Para un nuevo clásico, seguramente te trae buenos recuerdos de enfrentar a Tigres. Sí, me trae buenos y malos también, pero creo que siempre aprendiendo de los errores. Estoy contenta de tener un nuevo clásico en mi carrera. Estando aquí en Rayadas siempre va a ser bonito representar a la institución contra una rivalidad tan grande como es Tigres y contenta. Cuando veías la rivalidad entre Tigres y Rayados, ¿Pensabas que en algún momento en la Liga Prometida ibas a tener el mejor fútbol ese mismo choco? No, definitivamente no. Yo creo que nunca en la vida me imaginé poder ser parte de una institución y jugar fútbol profesional. Creo que era algo que se veía muy, muy lejano. Bueno, yo veía los partidos. Yo soy de Colima y en mi casa yo veía los partidos de Rayados contra Tigres y obviamente me emocionaba todo lo que la afición mostraba hacia afuera y obviamente nunca me imaginé. Entonces ahora que soy parte me siento contenta. Estoy muy feliz, muy orgullosa de todo el trabajo que he hecho y bueno, disfrutando siempre al máximo todo lo que haga en la cancha. Sí, justo me pongo a pensar todo lo que he vivido aquí en el club y se me ha pasado el tiempo tan rápido y a la vez tan lento. He disfrutado mucho cada momento aquí en la institución pero se ha pasado el tiempo tan rápido, entonces es una sensación difícil de explicar pero contenta de ser parte de la institución y de haber estado en momentos importantes para la institución. No, yo creo que nos motiva, nos motiva porque siempre se ha planteado el campeonato, siempre, siempre. Entonces ahora que tenemos un campeonato no es suficiente para nosotras. Nosotras somos un equipo siempre muy competitivo, siempre queremos ganar. Se ven los entrenamientos, a veces nos peleamos ahí entre todas porque queremos ganar. Entonces sí es motivante cerrar en casa y sí nos va a ayudar mucho la afición, la gente que venga a apoyarnos. Entonces pues contenta y esperemos que se nos quede en primer lugar para cerrar en casa. ¿Cuál es la receta del éxito? Porque después del campeonato no ha caído. Creo que es el trabajo, el trabajo, la disciplina. A mí cuando me piden consejos de qué le dices a los niños, creo que siempre trabajar. Al final las cosas no se dan por arte de magia. Yo juego a fútbol desde los seis años y todavía me falta mucho por aprender. Entonces creo que el trabajo es lo más importante y el aprender siempre, el saber escuchar, yo creo que es eso, la disciplina y el trabajo constante. La disciplina que va a ser campeona, el trabajo, la figura, la habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad, la habilidad. Pues que es difícil pregunta porque le diría muchas cosas. Que no se desespere, que todo toma su tiempo, que tenga mucha paciencia, que nunca deje de trabajar, que nunca deje de entrenar, que las cosas se van a dar por sí solas trabajando y entrenando, no por arte de magia. Así que no se desespere, que trabaje, que luche por sus sueños y que al final los resultados siempre llegan. ¿En qué momento te esperaste? Muchas veces, muchas veces porque yo soy de Colima, normalmente no éramos un equipo muy competitivo. Jalisco siempre nos eliminaba de nacionales, entonces yo nunca tuve la oportunidad como de ir más allá a probarme selección nacional, por ejemplo, porque yo sabía que tenía la capacidad de estar ahí, pero no estaba porque no había oportunidad. Entonces me desesperé muchas veces. Cuando sale la liga yo dije, ah, qué padre, qué bueno, pero yo descartaba totalmente la posibilidad. Me sentía ya grande, ya tenía 22 años, yo dije, no, ya me voy a dedicar a la escuela, a otras cosas. Pero afortunadamente con mucha paciencia, con trabajo, con disciplina se dieron las cosas y bueno, ahora estoy disfrutando de una etapa muy bonita en mi carrera. ¿No fue fácil llegar al año? No, 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 para nada. Fueron, llegué a los 22 años y desde los 6 años jugué a fútbol, imagínate, más de 15 años de trabajo y de, pues, mucha disciplina. ¿Es un sueño y hecha la realidad? Sí, incluso hasta el momento lo sigo viviendo. Amanece en mi cuarto, voy a entrenar y sigo emocionada cuando voy manejando el estadio, sigo emocionada cuando voy al Barreal. Para mí es un sueño y lo sigo viviendo. Muchas gracias. ¿Listo? Qué chingona tu historia. Felicidades.